Mala racha para el IBEX 35 que ha encadenado cinco sesiones consecutivas en rojo, lo que ha hecho que haya acumulado una caída del 1,65%. Este viernes el selectivo ha cerrado con una caída del 0,26% hasta los 10.150 puntos. Inditex ha sido el gran protagonista de la jornada ya que ha sido el farolillo rojo de la sesión después de dejarse un 2,5%. La compañía textil se ha visto arrastrada por H&M que se ha dejado un 13% que ha presentado unos datos de ventas peor de lo esperado. En el lado positivo, Ferrovial ha sido quien ha liderado las subidas del IBEX 35 gracias a un avance del 1,6%. Este viernes hay que destacar a Telefónica que a pesar de que ha subido un 0,15% está cerca de sus mínimos y a un 20% de sus máximos anuales. También hay que hablar de Banco Santander que también ha subido un 0,14% después de que el 78% de los accionistas de Banco Popular hayan aceptado el bono que les ofrecía la entidad. En el mercado continuo, Farmamar ha sido noticia después de que la Agencia Europea de Medicamento haya rechazado un medicamento de la compañía, lo que ha hecho que haya caído un 3%. En el resto de bolsas del viejo continente se ha cerrado con signo mixto y en Wall Street se cotiza con subidas del 0,5% de media mientras los inversores siguen pendientes de los avances de la reforma fiscal de Donald Trump. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.